Yo no estoy aquí pa' cantar una canción, yo no estoy aquí pa' cantar un reggaetón, yo estoy aquí pa' alabar a Dios. ¡Para alabar a Dios! ¡Para alabar a Dios! ¡Ea, pues yo he venido aquí nada más a eso, a alabar a Dios! ¡Que no seas que ha venido tú! ¡A las palmas! ¡Para alabar a Dios! De nuevo uso este ritmo para alabar a Jesucristo, pa' soltarte un mensaje, pa' que tú lo alabes, pa' que tú lamento, se convierta en baile, se convierta en baile, se convierta en baile, déjate las penas a un lado, que esto ya ha comenzado, con Jesucristo tengo preparado, pa' decirte que te ama, que tu vida es la cambie, pa' decirte que te quiere, que con él todo se puede, que él existe real, te quiere ayudar, que pase lo que pase, contigo siempre está, y nunca, nunca, nunca te va a dejar, él me hace tan feliz que los quiero alabar. Yo no estoy aquí pa' cantar una canción, yo no estoy aquí pa' cantar un reggaetón, yo estoy aquí pa' alabar a Dios. Yo no estoy aquí pa' alabarlo, pa' alabarlo, pa' alabarlo, pa' alabarlo, pa' ponerlo bien en alto con el ritmo que yo traigo, yo no estoy aquí pa' cantar una canción, yo no estoy aquí pa' cantar un reggaetón, yo estoy aquí pa' alabar a Dios. Yo no estoy aquí pa' alabarlo, pa' alabarlo, pa' alabarlo, pa' alabarlo, pa' alabarlo, yo no estoy aquí pa' cantar una canción, yo no estoy aquí pa' cantar un reggaetón, yo estoy aquí pa' alabar a Dios, pa' alabarlo, pa' alabarlo, yo no sé cantar, ni tocar un instrumento, dame un polémico y verás lo que te cuento, yo me dio este don, me dio este talento, así yo lo uso, así yo me apreso, lo siento, si con esto te molesto, pero ten en cuenta, salvo 150, que todo lo que respires, haga ve a Dios, y pa' eso, aquí estoy yo, pa' decirte que Jesús dio su vida en una cruz, pa' que pueda vivir yo, pa' que pueda vivir tú, él te quiere a ti, y te espera a ti, que lo quieras recibir, que le dé tu corazón, y él te dé su bendición, pa' cantar una canción, yo no estoy aquí pa' cantar un reggaetón, yo estoy aquí pa' alabar a Dios, pa' alabar a Dios, y yo no estoy aquí pa' cantar una canción, yo no estoy aquí pa' cantar un reggaetón, yo estoy aquí pa' alabar a Dios, pa' alabar a Dios, pa' alabar a Dios.